Buenas noches family ¿Cómo estáis? ¿Cómo habéis llevado el día hoy? Acá ya me equivoqué, en calle era martes Hoy es miércoles, que como no es el día que vivo Todos los días son iguales ¿Dónde vas, primita? ¿Dónde vas? Todo el día hoy, fuera Yo quiero un bombón Estoy aquí para la cenita de hoy Voy a hacer con tortitas Tortitas de trigo voy a hacer Un tipo pizza en sartén Yo me compro peperoni hoy Peperoni Para echarle a la pizza, es picantito Digo, hoy me quiero comer Una imitación de una pizza Pizza no pizza ¿Cómo habéis llevado el día? ¿Bien, family? Qué chula esa canción Marchita Yo de ti me enamoré ¿Dónde vas, primita? ¿Dónde vas? Pa, pa, pam Pa, 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 pam ¿Dónde vas, primita? ¿Dónde vas? Yo esta canción no la había oído Está bien Tiene marchita ¿Dónde vas, primita? Quiero un bombón Yo quiero un bombón Un bombón Está bien Pa, bailarla ¿Dónde vas, primita? ¿Dónde vas? Ya le da, sí que no falte, familia Bueno No he fregado los platos Pero la sartena lo tengo que por medio Pero eso que malda Voy a hacer la cena Rapidita Porque como tampoco no tengo mucha hambre Que merenda Tostadas con Con pavo Sí, tostadas con pavo merenda Pues ahora no tengo mucha hambre Y una Tortillita de estas Haciéndola en plan pizza Pues queda muy buena Ahora no se puede ver Está bien Ah, por aquí Como ahora se pueden abrir bien ¿Veis? Una tuchita de estas Se queda muy bien Porque nada Por qué nada Hoy hemos comido cerditas Las que cocieron todavía Estaban buenísimas Con ajitos Muy buena Bueno, Fabio Yo voy a buscar la sartentita Donde voy a hacer la pizcita Y la voy a hacer rapidita, rapidita Mi marido estaba Que no sabe de qué la quiere Yo no la quiero de peperón Y que no me gusta Te la hago de lo que tú quieras Claro No seas cabezón Ratún O lo que quieras Ay, qué hombre este De verdad Que ¿Qué os pareció ayer mi huertito? ¿Eh? Qué cuqui, ¿verdad? Lo que pasa Que yo no puedo estar mucho en el huerto Porque tengo alergia Y entonces puedo salir Pero a poquito Y ayer digo Voy a hacer un escape Y en un momentico lo grabo Y ya me metí para adentro ¿Bien? Hay cosas que nos limitan Un poquito la vida Y A mí es una de ellas La alergia Porque la tengo muy pronunciada Y en cuanto estoy con flores Y todo eso Enseguida Enseguida me ataca Pero bueno Que lo vamos a hacer Son cosas de la vida ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, family Voy a ir a ello Y vamos a cenar Pichita En tortita ¿Eh? En tortillitas ¿Eh? Estas son de trigo ¿Eh? Sí Alguna vez las he comprado integrales También salen muy buenas Estas son las que hice últimas Para hacer los tacos Y me quedaron dos o tres Y las guardé Yo me he acordado Y digo Pues mira Las voy a Las voy a gastar Family Que tenía yo Y Ayer no hice nada Ayer estaba preparando La sopa pulpino Y digo Ah Me voy a poner con el Con la meriendita Que quería hacer Pero nos llamaron Y ¿Qué os venís a? Ya no hice nada Entonces ya no grabé comida Ni grabé nada Y tenía Tenía la comidita para hacer Y quería hacer las Las madalelitas esas de manzana Y eso Pero al final No hice nada Lo que grabé Grabé Y punto Ya no Ya no Entonces yo y tampoco Porque también hemos estado Haciendo recados Y comprando Y Estamos Hemos estado Hemos estado ocupados Cuando se está ocupado Pues No se puede estar por los vídeos Y entonces hay que Hay que turnarlo Unos dita sí Otros no Otros menos Otros nada Y ahí iremos viendo Bueno familia Voy a preparar las cositas Para mostraros como hago La Pizzita No pizza Ampli Ahora vuelvo A su vaya ahí Bueno ya sé de lo que la quiere mi Mario La quiere de atún Pogamos ir a ello Si Fabri Vamos ya Os muestro Vamos a montar Vamos a encender el fuego Lo primero de todo Le voy a poner El fuego bajito Le vamos a poner Un taquito de mantequilla Na 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 Lo vamos a abandonar Lo voy a poner Vale Vamos a echar Vamos a poner la tortita Le vamos a echar El tomatito Esto va muy rápido Un poquito de tomatito Voy a apagar para que me escuche bien Un poquito de tomatito Y se lo va a montar la tortillita Ahí va La tortillita Eso es Es una tortillita pequeñita Por lo tanto no lo vamos a empachar mucho Pero yo con una ya tengo Con una y los ingredientes que lleva Ya tenemos Ahora que hacemos Una lonchita de queso De cheddar De cheddar no, normal Cheddar de semilla Una lonchita de queso Y lo vamos a ir Extendiendo Lo hacemos a trocitos Y los tondemos Por la Por la tortita ¿Eh? ¿Qué vamos a poner? Mirad Una latita de atún Tenía yo el tenedor aquí ¿Qué me pertenece? Bueno Una latita de atún Una latita de esas pequeñas De atún Le desmenuzamos el atún ¿Eh? Porque luego se nos quede bien Repartidito ¿Eh? Lo desmenuzamos Y lo vamos repartiendo Eso es Eso es Partidito Vamos a hacer Una para uno Diferente Pues yo no la quiero de atún Yo la mía llevará Peperoni ¿Verdad? El atún bien extendidito Quede todo parejito Y por último ¿Qué le vamos a poner? El queso rallado Queso a los cuatro quesos ¿Eh? Ajá Encargadita de queso Ta 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 Tarillo da Vale Y ahora ¿Qué le vamos a hacer? Pues la vamos A tapar A tapar Ahí Y la vamos a dejar que se haga Hasta que veamos que el quesito La voy a poner a fuego más fuerte ahora Vamos a dejar que se haga Hasta que el quesito se funda Gratinada gratinada no va a quedar Porque claro Esto no es horno Pero queda queso fundidito Y queda así Melosita Y Queda buena Ya la he hecho alguna vez Es una ideita de cena Muy sencilla Muy rapidita Y Por cena largo Diferente Porque siempre también Que si Hemos comido verdura Ya al mediodía Que iba a hacer verdura otra vez Ganas de ensalada No tenemos Porque estamos todos los días Comiendo tomate Y hoy nos apetecía Una cosita diferente Y entonces Como teníais las tortitas Digo Las tenía en la nevera Digo Pues mira Digo pues hoy voy a gastarlas Y esa ha sido la idea Picha no picha ¿Eh? Las dejamos que se funda bien Y cuando las dejamos Y cuando las dejamos Vuelvo Family Que eso parece ¿Si? Pues mira Una cosita Que yo sé que muchas veces Digo voy a hacer cena Y que no quiero hacer cena Pero No es por ganduleo Es porque a veces Como comemos tantas veces Llega un momento Que no sabe uno Que comer De verdad Para tener las cositas Un poquito más variadas Yo es que Yo de la carne No quiero ni hablar Y este mediodía A mi me he hecho Comido una burguesa Y yo me he hecho Un huevo a la plancha Porque es que la carne No me apetece ¿No? No me ha gustado nunca La carne Pero ahora mucho menos Mucho menos Esto va rapidito Family Que vuelven un poquito Casi la tenemos Family Ahora lo muestro Es la Estefan Me parece La verdad es la Estefan Me encantan Sus canciones Bueno Voy a mostraros Cómo se ve ¿Veis Family? Ya la tenemos Fundidita Vale Family Mira que pintita tiene Y huele Que alimenta Vamos por la otra Vamos a hacer la otra Vamos a bajar Un poquito el fuego Ponerle un poquito Mantequilla Para que así No se nos pegue ¿Veis? Vamos a por la otra Eso Dondeamos la otra Un poquito de tomate Tomatito Que le dé Queda melosita La Queda melosita La La tortita Yo le voy a poner Queso cheddar Que a mi me gusta más Luego Lo bajamos Un poquito Luego ya lo subiremos Ahí Luego bajamos Una lonchita de cheddar Su señora Su señora del hospital Pobre hombre Se está saludando Somos El quesito El que vosotros queráis El queso que a vosotros os guste De fundir Yo le voy a poner Pepperoni También el pepperoni Me gusta mucho A mi me dio Ya sé que lo he dicho Pero lo vuelvo a repetir Pepperoni Pepperoni El pepperoni Es italiano Un chorizo italiano Como un salami Salami no Pamplonica Es como un pamplonica Y uno en medio Eso Es que bueno Uuuu Que bueno Que rico Y ahora El quesito rallado Por encima Que hacemos Lo mismo que antes Ahora lo taparemos Para que se funda El queso Glatina no Fundir No confundamos Glatina No Fundir Ahí está Tapamos Y lo subimos Un poquito Y lo dejamos Que se haga ¿Vale? Tenemos la cenita Preparada No hay necesidad De complicarse Cuando uno No tiene ganas Bien De estar mucho rato En la cocina Yo todos los días Apetece Uno ahí Y dale Que te prego ¿Verdad? Tatatito Tito Marisota Y ya la tenemos Vamos a guardar Las cositas Tomatitos El queso El peperol Todo eso Para la neverita Poniendo De todas Estas cositas Pues rápidamente Tenemos la cenita Hecha ¿No os parece? ¿No? No os parece Family Yo no he calculado Mucho Lo que he tardado La otra Pero poquito No he mirado el tiempo La verdad Porque estaba haciendo cosas Y yo Vieron que guapí Se ve ¿Eh? Y huele No lo cuento Ya os diré Mañana Como está Me parece Que la hice Tiempo atrás También No da mucho Pero como va llegando gente Digo pues Para que vayan viendo Cositas que no hayan visto Porque yo digo siempre Que no sé Lo que pasa con los vídeos De vez en cuando Me sale alguno De tiempo atrás Digo Ah pues no se pierde Mira Se quedan ahí En la red ¿No se llama? Pues eso Se quedan ahí en la red Pues nada Yo es que era muy Sé muy poquito De todo esto Del ordenador Solo sé lo básico Y lo justo Lo justo De grabar Montar el vídeo Y no sé poner Combinaciones de canciones Ni de letreros bonitos No sé hacerlo No se me queda No se me queda Fami Ya me gustaría Ya Pero Por H Por B Pues no me pongo Y si me han contado Me lo han explicado Alguna vez Al poquito Al poquito A los poquitos Ya ni me acuerdo No Pero bueno ¿Qué les vamos a hacer? ¿Qué les vamos a hacer? Pues sí, sí Y hoy hace calor ¿Eh? Esta noche Vamos a tener calor Caló 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 ¿Cómo estaría yo Ayer para decir Que era miércoles En medio Que ya os digo Que no sé El día en que estoy Todos los días Son igual De sábado Domingo De lunes De martes Que desastre Dejaremos un poquito más Y la tenemos también ¿Eh? ¡Oh, oh! Qué buena tibiquita La dejo nada Un minutito más Y la saco Y la saco Una familia Ya las tenemos Mira Una de atún Y una de peperoni Dos pisitas En la salteña ¿Eh? Facilito Rapidito La de peperoni Y la de atún Una y de Una y de mitad de cena Que eso siempre va bien Tener cositas así En la nevera Que si tiene un poquito De queso Una latita de atún Un poquito De tomatito frito Esta en vez de haberle Puesto peperoni Si le podría haber puesto Chorizo O le podéis poner Jamón dulce Le podéis poner Lo que queráis Un poquito Sobrasada De varias maneras De sobrasada La tengo que probar Yo un día Bueno familia Cenita de hoy Rapidita Sencillita Y baratita también Claro que si Espero que hayáis Pasado un buen día Que hagáis Genéis de gusto Que paséis Buenas noches Y que nos veamos Mañana si Dios quiere A ver si estoy Mañana más por aquí Porque yo llevo Dos días De picos pardos Si Bueno Bueno family Que muchas gracias Por todo Por estar ahí Por vuestro ánimo Por vuestro apoyo Por todo Buenas noches Ayú